Aquí atrapados en Río Seco, no nos dejan pasar. La tarde de este martes, al norte del municipio de Valledupar, en inmediaciones de Río Seco, fue bloqueado por Cancuamos, perteneciente a la comunidad chiscuindia, quienes exigen a la administración municipal la posesión protocolaria del cabildo gobernador Lot Villazón. Desde la administración pasada, los indígenas vienen solicitando que Villazón sea reconocido como gobernante, ya que luego de una asamblea que se realizó con los miembros, determinaron apartarse del mandato del cabildo gobernador Jaime Arias, quien ha permanecido en el poder durante 23 años. Esta situación se ha colocado en conocimiento del Ministerio del Interior y del viceministro Daniel Palacios, quien ha mantenido comunicación constante con la comunidad chiscuindia para darle solución a las peticiones que plantean. Lot Villazón, asevera además que su población se ha sentido discriminada, ya que durante la pandemia no recibieron ayudas humanitarias, hecho que fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. El cabildo gobernador de Chiscuindia del territorio Cancuamo, hoy estamos aquí en una asamblea permanente desde el día domingo 11 de octubre, esperando el cumplimiento de unos compromisos que se adquirieron con la Dirección de Asuntos Indígenas el día 1 de octubre, donde se comprometieron a venir el día 13 con la invitación que ellos harían al señor alcalde de Valledupar, el Melo Castro. Nosotros cumplimos nuestro compromiso de tener la documentación al día, tanto para la Alcaldía de Valledupar como para el Ministerio del Interior y Asuntos Indígenas. El director de Asuntos Indígenas, Fernando Aguirre, no cumplió su compromiso de traer al señor alcalde de Valledupar. Por eso nos vimos obligados en la noche de ayer a las 5 de la tarde de cerrar la vía, irnos a la vía de hecho, pero con la intermediación del viceministro Daniel Palacios, a las 7 de la noche despejamos la vía e hicimos un acuerdo que hoy a las 11 tendríamos contacto con el viceministro Carlos Baena y antes de las 11 a las 9 de la mañana nos estaba contactando y empezamos un trabajo de la mano y dirección del doctor Carlos Baena con el asesor Mauricio Hernández, de la ministra del Interior y del secretario de Gobierno del municipio de Valledupar. Ya les dejamos claro que en el territorio cancuamo hay dos gobiernos, el gobierno de las autoridades de Chisquenya y el gobierno del señor Jaime Arias. Queremos dejarles claro a la opinión pública, en el territorio cancuamo no hay conflicto. Ya esa etapa la superamos y hoy somos diferente ideológicamente nuestro cabildo indígena de Chisquenya. Aquí continuaremos para terminar por definitivo nuestra posesión ante el señor alcalde y el registro ante el señor director de asuntos indígenas. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. ¡Gracias! Siéntanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.